¡Suscríbete al canal! En el segundo, Iniesta para Messi, le pega de zurda y ahí tenemos a Willy Caballero vencido, el 3 por 0 al 69, Luis Suárez la toma, entra al área, la cede para Messi, de zurda, después Neymar fallaría un penal, Neymar entra al área, hace un recorte, se quita un defensa, dispara raso a la izquierda de Willy Caballero que alcanza a tocar el balón. El Bayern Múnich 4 por 1 al PSV Eindhoven de Andrés Guardado que jugó 61 minutos y el Dinamo de Kiev perdió con el Benfica de Jiménez, el mexicano Raúl Alonso Jiménez que jugó 20 minutos en todo el cambio del 71. Vamos a la Copa MX, Cruz Azul está en ruinas, ya no está ni la primera piedra, una vergüenza más frente a los gallardos gallos que están, los gallos de Ciro que están en semifinales. Nuestros gallos de la Copa MX, vean esto, minuto 29, Velázquez penal sobre San Beso, hay un empujón, el brasileño convierte, Cruz Azul tiene alguna reacción, una entrada muy buena para lo que brinda Cruz Azul en la cancha, Benítez desborda y cota el jovencito, el canterano, empata el partido, Boy salió muy pocas veces al área técnica, se escuchó otra vez el grito de fuera Boy. Minuto 55, Fierro a pase de San Beso, Carlos fue una amenaza, aquí vean como falla Velázquez, el central de Cruz Azul y Fierro aprovecha el pase filtrado de Candelo. Guadalajara está venciendo 1 por 0, Alebrijes, un autogol de Diego Calderón, habría clásico, faltan pocos minutos, clásico en semifinales sería en el Azteca y el Puebla está perdiendo con el Toluca, 1 por 0, faltan todavía algunos minutos para que esto se resuelva, así que Paloma iría inmaculada, simplemente Cruz Azul le hace quedar mal a cualquiera. Y vamos con el béisbol de las grandes ligas para terminar, malos mexicanos, todavía no termina el partido de los Dodgers, pero por lo pronto le dieron fuerte a Marco Estrada contra Cleveland, que está en la Serie Mundial, aquí en la tercera entrada cuadrangular solitario de Carlos Santana, era la segunda carrera después, Coco Quisp se vuela a la barda por el jardín derecho para sumar la tercera anotación de los indios, Marco se lleva la derrota, segunda en esta postemporada, 6 entradas completas, permitió 8 hits, 3 carreras y ponchó a 7, Roberto Zuna lanzó una entrada de relevo por Toronto, toleó un imparable y abanicó a 1. Esto fue ya en la Liga Americana, los indios llegan a la Serie Mundial y están esperando a Cachorros o Dodgers, aquí está Julio Urias, el novato sensación, Contreras batea sencillo en la cuarta entrada, Sobis anota 1 a 0, después vean esta pifia de Highward, fallando con una rola segunda, abre la puerta, anota Baez, 2 a 0, y bueno, pues después el cuadrangular de Russell con Contreras a bordo, 4 por 0, aquí sale el mexicano del partido, Urias trabajó 3 entradas, 2 tercios, permitió 4 hits, 4 carreras, dio 2 bases por bolas y ponchó a 4, me dicen que el partido está en la parte baja de la octava, los Cachorros ganan 10 carreras contra 2, hasta el momento la Serie a favor de los Dodgers, 2 juegos contra 1. Ciro, tenía que ser el Cruz Azul como el Chavo de la Ochoa. Tenía que ser el Cruz Azul y tenía que ser nuestros gallos. Exactamente. Como el Chapulín Colorado, no como el Chavo de la Ochoa. Gracias Javier. Gracias. Gracias.